¿Qué pasa con el equipo? Y bueno, y así, y lo pudimos ganar el partido. ¿Qué es lo mejor que tiene Acapana? La humildad, es lo mejor, el entrenador, que es un entrenador que vale la pena, es de oro. Y las compañeras que todas somos unidas y no nos gritábamos nada de las cosas que hacen varios equipos, por decirlo así. O sea, calladitas. Sí, somos calladas, nos alentamos entre nosotras, como tiene que ser. Y bueno, y así, poniéndole ganas todas, ganamos el partido. Bien, ¿de dónde son las chicas en su gran mayoría? Y algunas son del norte, otras son del sur, son de diferentes lados. ¿Y vos, Torosa, de dónde sos? Soy cerca del Jumial. Cerca del Jumial. ¿Y hace cuánto que practicás esta disciplina? Creo que hace ocho años. Soy algo de chiquitita, así que ocho años, diez años debo tener. Y sos una de las mejores del equipo, ¿sos consciente de eso? Sí, me dijeron varias que soy la mejor delantera, por decir así, pero tenemos varias chicas que son unas capas jugando. Estuvo muy apretado ya que, bueno, Tessolini viene de salir campeón, muy buen equipo. Y bueno, ahí movió un poco las piezas ahí, tratamos de trabajar más en el medio campo, de taparle los receptores de ellos. Y bueno, ahí creo que se dio todo el partido ahí en la mitad de cancha. Ahora jugando siempre a Capana con el error del rival, ¿no? Sí, porque hay momentos que nos sacaron a jugadoras por diez minutos, y bueno, tuvimos que replegar y salir de contra. No nos quedaba otra. Y bueno, ya sí creo que llegaron los goles. Bien, ahora van a estar seguramente luchando por el torneo de oro, ¿no? Por la Copa de Oro. Sí, 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 ahora vamos, como se dice, vamos por todo. El primer torneo, bueno, fue de más de ambientación. Nosotros venimos del hockey social, esto es algo nuevo para nosotros. Y bueno, venimos a salir terceros, ya más o menos vimos de qué se trata. Así que bueno, ahora vamos bien, vamos bien ubicados. Y bueno, esperar, todavía falta, ¿no? Todavía falta mucho. La idea es estar entre los cuatro para los play-offs y bueno, y de ahí ver qué es lo que se puede venir. Bien, Leonardo, vienen del hockey social. ¿Cuál es la diferencia sustancial que existe con este federado? No, no, o sea, la diferencia principalmente es que nosotros no somos clubes, somos una escuela que dependemos de acá, de la municipalidad. O sea, no somos federados. Venimos trabajando a nivel nacional también con equipos que tampoco no son federados. Bueno, y esta vez tuvimos la invitación desde la federación que juguemos y bueno, estamos haciendo nuestra arma. Y bueno, con trabajo, con trabajo, acá hay el hockey uno solo, más allá de que sea social, federado. El hockey hay uno solo y hay que lograr que sea uno solo. Ahora hay un convenio con el hockey social y la federación, estamos trabajando en conjunto, así que por eso, así va a crecer el hockey. Es más, yo también estoy colaborando con el seleccionario de sus 18 de varones de la federación, así que también es un desafío para que vean que el hockey uno solo podemos trabajar de los dos lados tranquilamente.